Ya quedó confirmado con los colegas de ustedes y con todos los intendentes que esta es la única ciudad que tienen todos los que fueron intendentes desde el año 83 hasta hoy presentes. Sí, lo decíamos recién, siempre acompañando aquí cada decisión del pueblo. Estamos todos con vida y tocamos madera, ¿no? Por muchos años más. Fíjate que está Sergio que va a asumir, está Ubaldo, está Rafa y estoy yo. Y bueno... Acompañando siempre la decisión del pueblo, Daniel. No, no, así es lo que empezamos en esto antes del año 83. Era una lucha por la recuperación democrática, ¿no? Lo mismo que nos había pasado en el 72, principio del 73. Yo también, yo te recuerdo que yo fui candidato a concejal suplente, el último concejal suplente en el año 73, o sea, hace 40 y pico de años. 42 años. Era un nene. Pero bueno, los valores los he defendido siempre. Creo que hicimos docencia en los cuatro intendentes, o los tres intendentes del que viene, en que la participación del pueblo en todas las actividades que puedan acompañar al intendente y a toda la gente que lo acompaña.